¿Qué onda gente de Porterología? Bienvenidos a otro nuevo video, a otra semana aquí en el canal y pues bueno, este día, este jueves, tenemos unos guantes que ya llevo utilizando un buen rato los tengo desde hace aproximadamente dos meses y medio más o menos pero no había traído la review por distintas razones porque la verdad quería que me quedaran muy claras las diferencias con este modelo y la versión anterior de este mismo modelo porque cambiaron muchísimas cosas y estoy hablando de los Predator Pro Finger Safe con la Palma Promo que es la ORG 1.0 que ya la vimos en el canal y bueno, estos guantes, los Finger Safe de Adidas han sido uno de los mejores guantes por muchísimo tiempo en cuanto a varía se refiere pero desde el año pasado hicieron un cambio radical completo a este modelo que es muy muy importante para la gama de guantes de Adidas entonces pues ya los llevo utilizando un rato los compré sobre todo porque me había lastimado un dedo y necesitaba algo de varillas porque la verdad no tenía nada y vamos a repasar primero sus características las cosas técnicas del guante y luego les voy a pasar a decir las sensaciones y lo que yo he sentido sobre este guante sin más, vamos a la mesa bueno, empezando por la caja realmente es la misma no me gusta absolutamente para nada creo que no sirve de nada me gusta mucho más la bolsita que te daban antes ¿por qué? porque pues te permite guardar los guantes y llevarlos ya te dan esta caja horrible la neta no entiendo por qué hicieron eso pero bueno, son los Adidas Predator Pro Finger Safe Promo el Finger Safe evidentemente se refiere al Finger Safe, a las varillas y el Promo se refiere a la palma que es la promo, que es la URG 1.0 primero vamos a hablar un poco de lo que venían siendo estos guantes antes de los Predator o más bien desde los Predator antes de los 6 yo tenía unos Predator azules voy a ver si encuentro una foto y se las dejo por ahí del 2013, 2014 de varilla que la verdad es que me encantaban fueron probablemente mis guantes favoritos de siempre junto con algunos otros y luego cuando sacaron la gama Ace o la línea Ace salieron, bueno, eran básicamente hechos de textil y no tenían corte negativo tenían corte híbrido que era un poco flat realmente era flat roll finger pero te daba sensaciones súper clásicas pero eran unos guantes increíbles de hecho yo cuando jugaba en Cruz Azul eran los únicos guantes que utilizaba para partido porque eran los únicos guantes que realmente me seguía me sentía seguro con ellos puestos los usé muchísimo tiempo la verdad es que ahorita los he andado buscando ya no los encontré probablemente los tenga mi jefe entonces, pero para 2018 cuando llega la línea Predator de nuevo o Predator regresan con un cambio bastante radical porque les voy a poner una foto de los antiguos 6 y estos y cambian en muchísimos aspectos vamos a ir a las características que primero, el látex evidentemente eso ya lo habíamos platicado muchas veces antes era la Evo Sound C que ahora es la URG 1.0 y también está la versión en palma negra con la URG 2.0 que es un látex mucho más natural que pega mucho más sin embargo la durabilidad es mucho menor bueno, el triángulo antiabrasión que creo que funciona sigue un poco la verdad aquí me hizo un buen paro tenemos un corte negativo total en varillas la verdad es que me sorprende muchísimo porque antes les digo al ser un guante con varillas solía ser un guante mucho menos pegado a la mano mucho más suelto y acá a ver, sigue siendo suelto pero nada que ver con el anterior porque el anterior era prácticamente un corte flat ahora es un corte negativo total de dedo a dedo sin ningún otro corte tiene el dedo pulgar envuelto este no tiene varillas son solo 4 varillas en estos 4 dedos y no son removibles en esta versión me parece que en la Ultimate si son removibles luego tiene un cuerpo total de Primit que básicamente es tela y luego tienes la muñequera que es muy, muy elástica realmente es facilísimo ponerse la mano en el guante y luego también tienes la tira de doble no, de una me parece que sea una pura vuelta o dos vueltas pero es removible también en las últimas versiones ha sido así removible porque creo que Adidas quiere como que sumarse no, si son doble vuelta a esta tendencia sin cinta que la verdad no le veo uso porque sobre todo porque esta esta muñequera es muy, muy suelta demasiado holgada y la verdad es que no no hay ningún apoyo la verdad es que como si no trajeras nada y el único tema que yo le veo a estos guantes es que aquí de aquí para arriba que es donde empiezan las varillas sientes un guante muy armado muy te sientes muy seguro con él y de aquí para abajo realmente no sientes ningún apoyo imagínate ahora si no tienes la el cintillo porque realmente es una tela muy, muy suelta y acá sientes creo que hay una falta de balance aquí un poco importante porque si es cierto que en los dedos te sientes muy armado y en la parte de la muñequera no sientes nada de soporte pero ese es el único tema que me preocupó la única parte negativa de este guante porque de ahí en fuera me parecen unos excelentes guantes las varillas son buenísimas las puedes doblar sin problema porque ese era uno de mis miedos la verdad es que a mí no me encanta usar varillas porque te quita muchísima sensibilidad a la hora de agarrar la pelota y también movilidad pero la verdad es que no es el caso con estos adidas cierras la mano sin ningún problema y la abres también sin ningún problema también al ser un corte negativo es mucho más pegado que un corte flat o un corte roll finger y la sensibilidad si se pierde un poco porque tiene las varillas pero no se pierde totalmente como en el caso de la línea ACE y eso también otro punto muy positivo a mi parecer de los adidas finger safe bueno adidas tiene su ya famosa punch zone aquí la tiene muy marcada y con las varillas si es cierto que te produce un apoyo muy muy grande a la hora de despejar de puños porque como tiene varillas la verdad es que si le da un empujón extra que los puedes necesitar a la hora de salir de puños y en general la verdad es que me parecen unos guantes excelentes sobre todo si tienes lastimado algún dedo o te gustaría para entrenar los tiros son muy duros y te gustaría cuidarte me parece que son unos guantes buenísimos si tú te vendas bien la muñeca te pones la muñequera la verdad es que el tema que les comentaba de la falta de balance entre armado y holgado se puede cubrir sin ningún problema y creo que ahí recuperamos un poco el armado en la parte de la muñeca y sin más la verdad es que creo que te pueden funcionar muy muy bien para entrenar en la palma ORG 2.0 si vemos la durabilidad de la palma ya habíamos platicado un poco de la 1.0 la palma es la misma en teoría la durabilidad debería ser la misma pero como los guantes corte negativo y corte híbrido son muchísimo más pegados a la mano es decir el dedo realmente te aprieta la tensión hace que el guante se gaste mucho más rápido y este al tener un corte sí negativo pero más holgado al ser de varilla la no presión hace que se te gasten más lento entonces la durabilidad en la ORG 1.0 puede aumentar un poco y en la 2.0 creo que puede aumentar considerablemente entonces creo que este guante podría ser una muy buena opción de comprar si te gustan las varillas en la opción con la palma ORG 2.0 que es la palma completamente negra estos guantes son de la colección Hardwire de Adidas que me parece salió es la pasada y ahorita hay una verde muy muy bonita salió me parece así como dos meses está increíble el guante y ahorita que se viene el Black Friday este fin de semana chequen todas las ofertas porque es un guante que creo que podría valer la pena tener en tu arsenal por si te llegas a lastimar o por si viene un partido donde hay alguien que le pega muy muy duro y la verdad es que te quieres prevenir por alguna lesión porque si las varillas son de las mejores que he probado en mi vida y bueno sin más esto fue todo sobre esta review análisis a fondo experiencia valen la pena video la verdad es que me gustó mucho hacerlo porque porque es un guante que me encantó me trae recuerdos muy muy bonitos y pues bueno espero que les haya gustado y haya sido de su agrado ahora les quiero recordar que esta semana es el Black Friday realmente bueno empieza mañana en algunas tiendas y tiendas como Keeper Sport Pro Direct Soccer el mismo uno Keeper Shop Keeper Store en México en Guadalajara Pro Keeper Line que tiene muy buenas ofertas chequenlas chequenlas y si hay un muy buen deal aprovechenlo de hecho vamos a estar cazando ofertas vamos a empezar una serie porque tengo ganas de traer distintas marcas al canal sea Puma sea Tuto y las vamos a comprar en estos días por los deals que existen y vamos a grabar como comprar en Pro Keeper Line en Pro Aeree si te gustaría seguir viendo este tipo de videos déjamelo también en los comentarios con que otro guante que hayas visto aquí en el canal te gustaría un análisis mucho más a fondo para revisarlo y bueno sin más yo soy Rodolfo y nos vemos la siguiente semana antes muchísimas gracias por los 30 mil suscriptores realmente estoy fascinado estoy la verdad es que no les puedo explicar la emoción que siento no tengo como les dije palabras más que palabras de agradecimiento hacia ustedes porque me ven porque están suscritos al canal porque me siguen en Instagram porque me siguen en Twitter realmente muchísimas gracias no les voy a poder pagar nunca todo lo que han hecho por mí y pues vamos a seguir le echando ganas porque la verdad es que esto es el principio vamos de aquí hacia adelante espero conforme me ha pasado el tiempo cada vez traerles mejor contenido más completo mejor producido mejor editado pero la verdad es que no tengo más que palabras de gracias les agradezco muchísimo y pues como les decía este es el comienzo vamos por muchísimos más ya saben que si conocen a algún amigo que le pueda interesar este contenido mándenselo mándenle el link y le oye güey suscríbete a este güey y bueno sin más nos vemos la siguiente semana chau chau Gracias.